Hola, hola, saluditos a todos. Miren, hoy estamos acá inundados, se nos inundó el camino. Qué bendición de lluvia. Vamos a caminar hacia mi terrenito, a ver cómo está. Oh, no puede ser, miren cómo está. Todo esto se ha llenado. Hemos salido después de la lluvia aquí, a ver, y miren cómo está. Acá, mis árboles de limón quedaron entre el agua. Eso de que ya está bajando un poquito, se ha destapado ahí un poquito. Bueno, pues esto está un poco mal porque, este, lo que son los postes del cerco se van a arruinar bien rápido, ya que quedan entre el agua. Miren los arbolitos de limón, también es el pendiente que tengo, que no se vayan a arruinar con el agua. Bueno, pero si se arruinan, ¿qué podemos hacer, verdad? Es la voluntad de nuestro, nuestro Dios y con él no podemos renegar. Y miren, así está, así luce, un río. Bueno, aquí andamos, mi gente bonita. Aquí seguimos. Vamos a caminar un poquito, vamos a ir a ver allá cómo va para el río. Bueno, miren, aquí llegamos al punto donde sale, donde está la salida del agua, pero creo que está un poco tapado. Y ahí hay que destapar porque si no, se va a arruinar aquí la parte donde uno pasa. Miren cómo va ahí la cantidad de agua. Yo creo que los tubos que hay ahí son muy pequeños, ya que es una gran cantidad de agua. Y también, miren, ahí es donde ya escarbó, que año con año ha ido escarbando y los tubos han quedado en el aire unos. Creo que me voy a tener que meter a destapar. Bueno, vamos a probar la manera de tapar aquí. Vamos a probar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.